Marta. ¡Eh, bravo! El señor Agustín está presente. ¡Hurra! ¡Uh, viva! Hugo Flores. Gabilondo Soler era un verdadero ogro, pero un genio musical. A mí me dio un bastonazo. ¡Ja, ja, ja! Pues fue leve porque, repito, su tamaño. Se peleó con Chabelo. Alguien menciona a Chabelo y me está acordando. Se pelearon feo, pero los dos eran muy grandes. Sí. Entonces dicen las historias, los trascendidos, que nadie se podía meter a separarlos. Eran muy grandes, muy imponentes. Había algunos locutores que eran así, en aquel entonces, muy, muy grandotes. Y estos dos, dice que un día se pelearon feo ahí, en la W. Y pues no, ellos solitos, que se arreglen, dijeron los demás, siendo tan grandes. Y creo que un día, después, Chabelo lo admitió que había tenido un enfrentamiento con él. Por las canciones y por otras cuestiones. Ya siendo los dos figuras importantes, claro. Patricia Álvarez. Buenos días a la mesa. El hijo de Francisco Gabilondo Soler, Cricri, trabaja en el Hospital de Nutrición. ¿Dónde vive? Pues, seguro debe ser un hombre ya mayor, pero sí, Agustín. Y a mí lo que me fascina de Francisco Gabilondo Soler es que era un maestro en los ritmos poéticos, en eso que se llama cortos. Sus versos son exactos. Aprendió de Gutiérrez Nájera bastante bien. Y si escuchamos la cadencia, no la musical, que es muy seductora, sino la verbal de sus letras, no hablo de lo que dicen del negrito bailarín con bastón y con bombín. Vean qué rima tan elemental, pero tan gozosa tiene. Yo creo que esa es una de las verdaderas virtudes de Cricri, de Francisco Gabilondo Soler, que siempre nos convoca a un dulce viaje íntimo a la infancia. Todos cuando escuchamos Cricri, retraemos nuestro recuerdo, y es un dulce recuerdo que nos crea y nos llena de paz, nos llena de emoción, nos llena de ese territorio mágico que es la infancia. Y señalo la importancia de sus versos, porque se ha dicho la genialidad de su música, sin duda alguna. Pero esos versos son los que se encabalgaban, entonaban, y hacían que siguiéramos con muchísima atención cómo terminaban la cadencia de sus versos. Un verdadero maestro en ese sentido. Vivi Soto. Buenos días. Mi nombre es Viviana Soto. Fui educadora hasta hace tres años. La música de Cricri se sigue tocando en las escuelas, porque son fábulas cantadas y tienen muchas enseñanzas para los niños. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que se respete. Hay iniciativa propia, yo que me supongo, de los maestros, Alejandro. Eso me preguntaba ahorita, porque realmente ya los niños están en una velocidad y en una dinámica totalmente diferente a la que nosotros. O sea, yo sí crecí, mis hermanos, teníamos todos los discos de Cricri. Mi papá, por ejemplo, cuando éramos muy chicos, nos cantaba la de Los días se van y el pobre calendario se siente a adelgazar. Y luego el coro era la de, fíjate que estaría prohibida hoy. El conejo chuchu ya tiene bigotes. O sea, pantalones grandotes, grandotes. Y hay otro verso de ahí que dice, y dice, doña zorra que ya lo vio fumando, el conejo chuchu ya escribe versitos. Y crecimos con eso. Pero yo sí creo que ya hoy, si no es en las escuelas, no sé si los papás, por la misma dinámica que ya trae un niño revolucionado en la cabeza, pueda sentarse a escuchar a Cricri con la calma en la que lo hacíamos nosotros, donde no había distractores, digamos. Yo creo que no. El papá que le pone música a su hijo ahorita le está poniendo reggaetón, peso pluma y los corridos tumbados. En los 60 se promovió mucho comercialmente. y Selecciones sacó un álbum grueso, grandote, como de 10 LPs de Cricri, y lo que era más interesante era el folleto, más bien un cuadernito con las letras. Esa es una joya. Quien lo tiene, tiene de veras una joya, porque yo no he visto coleccionadas la poesía de Cricri. Letras y poesía. No sé. No, hay notitas musicales, sacaron tres números también con las letras y las notas para que los jóvenes aprendices de guitarra o de piano pudieran interpretar. Sí, y ese álbum es magnífico porque trae muchas de las letras y ahí se señala esa forma rítmica que tenía Cricri para que todos nos quedáramos con ese sentido pegajoso de su música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!